jugó bien, si el equipo jugó bien y si el resultado fue justo. Yo creo que por el momento el equipo jugó bien, mantuvo la intensidad, las pretensiones ofensivas, junto al tablero que estamos con Álvaro. Mantuvo, hasta los primeros 15 minutos del primer tiempo estábamos muy apurados, muy apresurados, después agarramos la posición de la pelota, por ahí estaba un poco errático la descarga para la zona de ejecución o definición en línea general y creo que hubo buenos momentos en el del primer tiempo. Insisto, manteniendo un perfil de equipo que va a buscar algo enfrente, con mucha gente, tuvimos varias situaciones, a lo mejor alguna más neta que otra, pero siempre rondando la posibilidad del gol. ¿Y la otra? Sí, 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 es justo. Sí, me parece que sí, porque a lo mejor nosotros con una idea, ellos con otra, más de pelotas largas y se laven tal vez después de la expulsión, no tanto inmediatamente después de la expulsión, pero ya cuando corren los minutos estábamos más cansados, ellos pusieron más delanteros, tuvieron tres buenas situaciones con pelotas largas, me parece que fue un punto. Fran, ¿sentís que el punto hay que valorarlo? Porque a priori el punto es como que no servía demasiado, ¿no? Pero por cómo se dio el trámite del partido, lo superior que fue Bodo Cruz en el segundo tiempo, unión con uno menos, es como que es un punto que suma el de hoy. La superior, más visualmente que... y posicionalmente sí, porque nosotros estamos repregados, pero no es porque penetraron demasiado. Y sumar siempre sirve, o sea, no es lo ideal, uno quiere ganar, obviamente que uno siempre quiere ganar, pero ante las consecuencias que podía haber tenido el partido, estando con uno menos, a partir de esa posibilidad, insisto, ya casi de defender más el punto que ir a buscar los tres, por cómo estamos en cancha los últimos 15, 20 minutos, viendo de esa manera, sí, sí. ¿El partido ir a tranquilizar, imagino, que te da por ahí tener a uno de los más representados en el cantel, y que en ese momento justamente tenga que aparecer, como es Alejandro Lili? Se dio mucha anomalía hoy, en lo previo, durante, bueno, son días que a veces tenés que sortear o tenés que solucionar dificultades que uno no tiene en mente, como el caso de la expulsión, o en este caso, la lesión previo, 5 o 10 minutos de partido. Pero bueno, creo que Alicante respondió estupendamente, en ese sentido, bien. Darío, lo de Bolonia es, en entrada en calor o ya en el día de ayer, por la tarde en Casasuelo, empezó a sentir a luz. Tenía alguna sintomatología de dolor en esa zona, pero entendimos, fue medicado, creíamos que no era para tanto, indudablemente con la entrada en la hora, como hizo. Me imagino como entrenador que te preocupa que los dos centrales titulares para el próximo partido, no te digo, quizás una defensa nueva por allí para pensar en el partido con Banfield. Es un nuevo desafío. Un nuevo desafío como para llenar de confianza a los que no vienen jugando y que van a tener que reemplazar. No entiendo eso como una preocupación, sino como las veces de este deporte. Hay veces que te toca dar continuidad al equipo, hay veces que no. Lo entiendo más como un desafío y una ocupación a que eso se solucione a que estén. Gracias.